Si alguna vez llegaste a jugar Metal Gear Solid, ya estarás muy familiarizado con este tipo de experiencias en donde tu única estrategia es la de observar desde lejos, analizar tus enemigos y si te agarran, correr como si no hubiese un mañana. Esta vez les traigo algo un tanto diferente de lo usual, sin salirnos mucho de lo convencional en este canal. Si quieres saber qué es, acompáñame hasta el final, ratas. Recuerda esa palabra hasta el final del video. Me refiero a Gregory Horror Show, específicamente el juego de Playstation 2, porque en sí este título cuenta con una serie animada en CGI que estuvo al aire en Japón entre el año 1999 y 2001, contando con aproximadamente 88 capítulos más 3 especiales. Hay que considerar que todos estos episodios serán cortos, casi siempre durando 2 minutos, junto con un manga que es una versión parecida a la de la serie animada, solo que con otro estilo y una historia un tanto diferente. En este caso me refiero al Soul Collector, un juego desarrollado por Capcom y lanzado en el año 2003 para Playstation 2. Tanto la serie como el juego lograron tener un buen público y salieron de su país de origen, extendiéndose por toda Europa y logrando traducir su contenido al inglés. Para sobrevivir dentro de este cúbico lugar, tendrás que emplear estrategias simples de espionaje, tales como ser sigiloso, evitar que los personajes te vean y conservar tu sanidad mental. En pocas palabras, si te agarran te hacen mierda, sin la posibilidad de contraatacar, ya que nuestro personaje no cuenta con ningún tipo de defensa, y el juego tampoco está dirigido a eso. También deberás evitar que se te acumulen efectos negativos como la confusión, dolor de cabeza, cansancio y nerviosismo. Estos son los 4 estados que generalmente adquieres cuando eres atacado por alguno de los personajes hostiles dentro del juego. Todos afectan negativamente, ya sea disminuyendo tu estabilidad mental o reduciendo la efectividad de los objetos curativos que obtienes a lo largo del juego. Existen otros dos efectos, que son la melancolía y la oscuridad. Sin embargo, la melancolía solo se activa cuando te roban un alma que recién agarraste, y la oscuridad se activa cuando la noche empieza desde las 12 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Hay que mencionar que también pierdes sanidad mental lentamente, y si tu personaje no duerme, es más fácil que adquieras estos efectos negativos, principalmente los primeros 4 que mencioné. Aquí no podrás aplicar la de dormir una hora al día y estar lechuga como fresco. No tienes que resolver ningún tipo de acertijo o puzzle convencional. Ya saben, armar algún rompecabezas, encontrar X pieza para que Y mecanismo funcione, y entre otros puzles que son algo comunes entre los juegos de terror y supervivencia. Aquí vas a tener que emplear la estrategia de estalquear a los huéspedes del hotel, porque de esa manera vas a entender sus patrones de movimiento, sus comportamientos y aquello que los hace más vulnerables. Tienes que descifrar entre líneas lo que posiblemente haría que descuiden sus almas. En base a eso tienes que ejecutar una acción para que eso pase. Al principio es bastante sencillo, pero a medida que vas avanzando se hace más complicado, porque eso quiere decir que va a haber más personajes rondando por el hotel, y por supuesto que no van a ser amigos contigo. Harán lo posible por atacarte, y en el peor de los casos, como me pasó a mí, robarte el alma que recién acabaste de agarrar. Siento que este juego me ha trolleado de la manera más épica posible, porque justo después de que le quité el alma a esta rueda de apuesta gigante, me spawnea justo en las escaleras para salir del sótano y me quita otra vez el alma que le quité. Algo cómico y a la vez frustrante, porque tuve que tragarme su juego de mierda como tres veces más. En pocas palabras, en este hotel todo el mundo te odia, parece Twitter, y apenas te vean van a hacer lo posible por agarrarte y hacerte papilla. Aunque a pesar de todo, solo perdí una vez. La verdad me esperaba perder más, ya que los personajes sí se vuelven un dolor de culo cuando todos están despiertos a la vez. Ahora sí, vamos con esa partecita que tanto me gusta de los videos, y es la de la historia, un juego que a pesar de tener un lado muy cómico y entretenido, también tiene un mensaje bastante particular para el jugador, clásico en cualquier obra japonesa. Vamos a empezar por partes, como lo hago siempre. Primero les daré el contexto de este juego, y luego entraré en detalles sobre lo que pienso al respecto de ese mensaje particular que le deja al jugador. A primera estancia, el juego nos muestra que somos un chico que de la nada se perdió en un profundo bosque, siendo este extraño hotel su única estadía. Somos bienvenidos por una rata llamada Gregory, quien desde un principio, entre chistes, nos dice que tal vez, solo tal vez, este hotel es una manifestación de nuestra locura. Entre broma y broma, la verdad se asoma. El juego no se demora en revelarnos que realmente estamos atrapados en lo que parece ser un limbo, un lugar en donde las almas llegan en busca de encontrar su camino para ascender. Todo esto nos revela el juego mediante un personaje particular, el cual es la muerte, quien ahora nos encomienda una tarea, y a pesar de sonar simple, es más compleja de lo que parece. Nos pedirá que capturemos 12 almas. Estas almas las tienen los huéspedes que van ingresando al hotel. Cabe recalcar que ninguna de estas almas les pertenece, sino que ellos las toman de algún lado, o se las roban, por decirlo así. ¿Por qué? Tengan paciencia, que ya les digo el por qué. Y con esto se inicia el proceso para capturar todas las almas. Como forma de tutorial, el primer personaje que nos da su alma voluntariamente es Neko Zombie, un gato que está todo despellejado, y a duras penas sus partes se sostienen con unas costuras. Nos explica que este hotel no es más que una trampa, y nosotros estamos destinados a ser una de esas almas atrapadas por el resto de la eternidad. También se encarga de introducirnos con la mecánica principal del juego, la cual es espiar para obtener información valiosa. De esa manera, Neko nos advierte que si no cuidamos nuestra sanidad mental, caeremos en un abismo del que no se podrá escapar nunca más. Así es como empiezan a llegar otros huéspedes, cada uno con su manera de actuar, pensar, y además, llevando consigo una de esas almas que tanto necesitamos. Pero hay algo particular, y es que cuando te les acercas, ellos se rehúsan a interactuar contigo, a excepción de unos pocos personajes que no tienen ningún problema al interactuar con el jugador. Cuando logras quitarles su alma, ellos van a entrar en una furia que no podrás detener. Tu única alternativa es correr hasta que los pierdas de vista. Pero ¿por qué son tan hostiles cuando pierden esa alma que, al fin y al cabo, ni les pertenece? Bueno, pues aquí es en donde entra la parte más pesada. Si no quieren spoilers, adelante en el video, por favor. Gregory viene haciendo esto desde hace un buen tiempo, y todas esas almas en realidad son arrebatadas por los huéspedes para entregarlas a la madre de Gregory, una rata bruja que se mantiene joven consumiendo estas almas. Por eso es que los personajes entran en esa rabia cuando les arrebata su alma, porque eso quiere decir que la madre de Gregory se va a enojar muy feo con todos. Eso explica por qué Neko no insiste en quitarnos el alma que él mismo nos entregó. Pues ya está hecho mierda, y lo único que quiere es que ese mundo caótico se acabe de una vez por todas. Todas estas almas perdidas alguna vez fueron un huésped que intentó liberar a las demás almas, pero no lo pudieron lograr, y terminaron siendo atrapados en esta especie de purgatorio con fachada de hotel. Y ojalá eso fuera lo único que envuelve a este juego. Pero después de que logras recoger las 12 almas, entregarlas a la muerte, y finalmente derrotar a la madre de Gregory en una batalla final bien chistosa, nos damos cuenta de que todo este pinche hotel y el mundo que lo rodea no es más que una ilusión. Todo este tiempo estábamos jugando en una proyección hecha por el mismo protagonista. Como bien dice Neko al final cuando se está quemando vivo, este mundo en realidad es una proyección de las debilidades que hay en tu corazón. En la pantalla de créditos, de manera narrada nos confirman que todo eso fue una forma de escapar de la realidad, y que cada cosa dentro de ese entorno eran debilidades del protagonista. Un mundo creado por él mismo para escapar de su realidad y así evitar afrontarla, tratando de sentirse bien en medio de la desesperación, el dolor y la ansiedad. Finalmente podemos ver cómo nuestro personaje vuelve otra vez a este hotel, pero todo porque lo reconstruyó él mismo, sin importar que este mundo era solo como una cárcel de emociones reprimidas. El juego toca esas fibras entre la realidad y la fantasía, en donde nos dice que fácilmente podemos crear un mundo a nuestro antojo, pero solo reside en nuestra mente. Un mundo que está hecho para desahogar nuestros sentimientos más bajos, y que nos mantienen acabados. Y en parte eso tiene sentido, pues si nos ponemos a ver de otra manera, hay dos personajes que literalmente todo el tiempo están preocupados por su salud, y a la vez tienen un arma en sus cabezas, y parece que no se enteran de ello. Podría ser una preocupación de nuestro protagonista, o que me dicen del personaje que literalmente se llama juicio, y cuando le hablas siempre te pregunta cosas relacionadas con decisiones morales, o decisiones que son un tanto difíciles de tomar. De hecho para obtener el alma final, hay que hablarle a un juicio de oro. Entonces podríamos decir que esto es como esa parte de la conciencia, que de alguna forma busca intentar aceptar la realidad, a pesar de sus grandes dificultades. Aunque a ciencia cierta, no puedo decirle si cada personaje significa algo. Aún así, existe la posibilidad, de que cada uno de ellos represente esas partes, que están reprimidas en nuestro protagonista. Ya sea emociones, sentimientos, y otras cosas que lo acongojan y le motivan a crear este mundo bizarro y ficticio. Al principio pensé que nuestro protagonista estaba muerto, y que en realidad jugábamos con su alma para liberarnos del purgatorio. Pero esto lo descarta el mismo juego al final, diciéndonos que todo se trataba de un pajazo mental para tratar de sobrellevar la realidad. Poco sabemos de nuestro protagonista, de hecho ni siquiera sabemos cómo es su vida real, probablemente porque esa no era la intención del juego, sino más bien mezclar ese toque siniestro y terrorífico con un poco de humor de los años 2000. ¿Eh? ¿Dónde encontraste ese libro? ¿No lo dices? ¿Lo encontraste en la sala de casa de Catherine? Esto es bastante serio. Me preocupa que tengo que confescarlo. Sabes, creo que deberías leer algo más delicioso. No este pedazo de... Este... ¿Y ustedes qué piensan al respecto? ¿Creen que este juego vale la pena darle una oportunidad? Me pareció divertido, y además interesante, porque al final han esclarecido algo que no me esperaba en lo absoluto. Por cierto, ¿recuerdas la palabra que dije al principio? Si has llegado hasta aquí, comenta esa palabra y te daré un corazón. Únete a mi servidor de Discord. Si quieres pasar un buen rato charlando conmigo y otras personas. Si quieres apoyarme, puedes hacerlo en Ko-fi. Comenta para que YouTube entienda que mis videos merecen un poco de cariño. Soy Isan Lee, un random de internet.